Hoy hablando de hospitales, ha sido un tema, la salud, por supuesto, en nuestro país es un gran, gran tema y una deuda pendiente importante y se trataba de saldar tratando de construir más hospitales. Aún faltan muchos por terminar, tengo una nota justamente que habla de eso, los hospitales que no están listos aún. Ningún proyecto se quedará sin ejecutar. Lo que sí puede pasar es que puedan sufrir retrasos respecto de su proyección inicial. La forma está, hará falta implementarlo como corresponde. Necesitamos este hospital. Acá la mano lo dejan atrás. Igual da una lata estar viajando hasta Antofagasta, todo eso. Esto es lo que nosotros queremos tener construido al término del gobierno, es decir, 27 hospitales. Y las necesidades que hay acá son tremendas en la gente de salud. No sacamos nada de tener un hospital grande, lindo, hermoso y que no haya médico para atender. Obras que avanzan, se frustran o simplemente se estancan. Hospitales, una deuda pendiente, compromiso que además ha ido cambiando conforme pasan los años del gobierno de Michel Bachelet. Se proyectó unos hospitales y no sé qué quedó, quedó en nada. Y es que desde que se dio a conocer el programa de la presidenta en salud, desde todos los sectores calificaron como arriesgado e incluso populista el llamado 20-20-20. El mismo que pretendía dejar 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 por construir. Sin embargo, la propuesta de las 20 construcciones iniciales no se concretó, no al menos como fue concebida. Si esto no es lo más importante, a 14 meses de gobierno, ¿qué es lo más importante? Nosotros dijimos desde el día 1 que ni mandrá que el mago y lo estamos lamentablemente comprobando. Sin embargo, a poco andar del gobierno se produjo un cambio de administración tras la abrupta salida de Elia Molina. La ministra Molina ha presentado su renuncia. Quedando todo en las manos de la por entonces recién designada titular Carmen Castillo, jefa de la cartera que con cinco meses en el cargo escuchaba atentamente desde su asiento y en plena cuenta pública la reafirmación de la promesa hecha por Michel Bachelet Geria, aunque con retrasos. Ningún proyecto se quedará sin ejecutar. Lo que sí puede pasar es que puedan sufrir retrasos respecto de su proyección inicial. O se ha tenido que reformular los diseños o hemos enfrentado debilidades en la gestión estatal. Todo lo cual inevitablemente obliga a extender los plazos. Y tras ello Carmen Castillo se vio en la obligación de precisar la información, pero a pesar de los retrasos en las obras ya comprometidas con la gente, el gobierno decidió ir un paso más allá y sumar siete nuevos establecimientos. Son hospitales adicionales al plan que nosotros se han ido agregando en la medida que hemos ido evolucionando con los requerimientos. Todo, pero esto es lo que nosotros queremos tener construido al término del gobierno, es decir, 27 hospitales. Los hospitales que van a estar construidos mayoritariamente vienen de la administración anterior, casi el 80% de ellos. Mayoritariamente son hospitales pequeños que no tributan para la resolución de lista espera, ni para aceptar médicos especialistas, ni aumentan en forma significativa el número de cámaras. Sin embargo, a medida que van pasando los meses, las precisiones han sido aún más, tanto que muchos se han decepcionado del proceso y la promesa. Malo porque la gente necesita el hospital. Son los políticos nomás que tiran atrás a Calama, siempre Calama los dejan atrás. Ha sido una espera larga para nosotros como pacientes. Y es que desde el plan inicial han sido varios los cambios, no solo en los plazos de entrega, sino que también en el contenido de la lista. La misma en que la ministra tuvo que salir a explicar que a estas alturas podía confirmar que al menos 10 de los 20 hospitales comprometidos quedarían funcionando. Repito, 20 hospitales terminados. 10 a lo menos van a tener todo el proceso de marcha blanca ya tramitado e inaugurado como corresponde. ¿Usted puede especificar cuáles podrían ser esos 10? Porque puede haber alguna situación especial, puede haber un terremoto. ¿Pero qué está pasando realmente con los hospitales que ahora aseguran estarán construidos? ¿Estarán las obras de avance en el nivel que asegura el gobierno? Que el plan de esta magnitud, una tarea de esta envergadura, sin duda que excede en los tiempos a un periodo de gobierno. Por eso es que nosotros no quisiéramos concentrar la discusión exclusivamente en si van a estar todos los hospitales con todos sus servicios clínicos totalmente operativos. En la zona de Calama, una construcción que según la planificación inicial debía estar lista durante el segundo semestre de 2016, sin embargo no cumplió y en su última presentación en el Congreso, el ministerio explicó que por diversas causas, su establecimiento a noviembre de 2016 cuenta solo con un 69% de la obra. Y para darte una obra son dos meses, un mes. Yo creo que es muy importante, aparte de Calama hacen otras cosas y el hospital da lo último y es lo más importante creo yo. En el caso de Calama tiene sobre el 70% y las obras están planificadas a ser entregadas en el segundo semestre de este año y con plena seguridad podemos aseverar que van a estar operativos y con su debida inauguración antes que termine el periodo presencial. Así confiando en la autoridad regional, el hospital de Calama con un costo inicial estimado de 54.602 millones de pesos, ahora costaría 79.115 millones de pesos y estaría listo a fines de este 2017. Desde allí nos trasladamos hasta la quinta región en el emblemático hospital Gustavo Frique. En este caso según la planificación oficial, la construcción estaría terminada el primer semestre de 2017 con una inversión estimada en 120.716 millones de pesos. Sin embargo, por el pasar del tiempo a noviembre de 2016 solo cuenta con un 45% de avance y a diciembre del mismo año acumula una inversión aproximada de 72.757 millones de pesos. Se recibió con bastante retraso, por lo tanto se hizo una reprogramación. Y esperamos que efectivamente se cumpla el plazo de entrega que es en diciembre de este año. Obra de construcción que incluye ocho pisos, dos subterráneos e incluso horipuerto. Porque si bien es cierto, dijeron que en el 2017 se entregaba, podemos ver que igual ha habido un gran avance. Y desde allí viajamos al sur de Chile para revisar cómo va avanzando la reposición del hospital de Lanco. Según el documento inicial, tenía un costo de 10.460 millones de pesos y estaría terminado el primer semestre de 2016. Sin embargo, a noviembre del mismo año solo consideraba un 79% de avance y con una inversión de 9.327 millones de pesos hasta diciembre del mismo 2016. El hospital al día de hoy va con un 87% de avance de la hora, lo cual implica que se estarían cumpliendo con los plazos que estaban establecidos, que es en este caso por contrato hasta el mes de enero del 2017 y entregado a la comunidad el segundo semestre del 2017. Explicación que es contradictoria con la última información entregada por la ministra a los parlamentarios, donde se menciona como fecha de término contractual el pasado 20 de diciembre de 2016. Va a ser un gran aporte para la comunidad de Lanco porque todavía hay que ir a hacer a Valdivia y siempre estaban faltando recursos también. Eso mientras en Aysén hay dos hospitales en construcción. Por un lado, el recinto de Cochran, que según las cifras informadas por la cartera de salud, a noviembre de 2016 solo llevaba un 3% de la obra, mientras que el de Puerto Aysén vive una situación completamente diferente, con el 99% de los avances. Se plantea ponerlo en funcionamiento a mediados de este año. No obstante, el tiempo que va a transcurrir, aún así es una tremenda aspiración y una sentida necesidad para la comuna. Y desafortunadamente ha sido lento el echarlo a andar. Y claro, porque con el pasar de los meses se había fijado la nueva fecha del término contractual para el 10 de octubre del año pasado. Sin embargo, esta obra aún no ha terminado. Esto tiene que funcionar como corresponde. No por acelerar una candidatura X, o porque se vienen las presidenciales, qué sé yo, vamos a entregar algo que no va a funcionar. Esperando que no tengamos, como hemos dicho todos los dirigentes sociales, un elefante blanco. Y desde allí nos vamos a la obra del Hospital de Porvenir, un proyecto que se está construyendo con la participación del Ministerio de Obras Públicas, siendo este uno de los recintos que no estaba incluido inicialmente en la planificación del gobierno, no al menos para dejar listo durante este mandato. Tal como ocurrió con otros casos, este recinto médico, según el Ministerio de Salud, debía terminar su relación contractual el pasado 30 de septiembre de 2016. Y a noviembre del mismo año, es decir, excediendo la fecha, llevaba un 88% de los avances. Creo que está dentro de los plazos que están estipulados. Tenemos una tremenda infraestructura ahora. Situación distinta es la de la región metropolitana, ejemplificada en el proyecto del Hospital Ezequiel González Cortés, que no solo ha sufrido demoras en Contraloría, sino que en este caso, a pesar de problemas con la empresa constructora que venía del gobierno de Sebastián Piñera, se optó por reacondicionar los plazos para reducir los retrasos. Está del orden del 96%. Eso significa que debiera estar terminado en un mes o dos. Aunque en este caso, considerando, por ejemplo, que en la planificación inicial del gobierno, el proyecto estaría listo a fines de 2015, tras reprogramar su relación con el consorcio Acción Acopasa, este mismo acuerdo expiró el pasado 19 de diciembre de 2016. Aún así, la obra no está terminada. Debió preverse que no era factible. Probablemente fue un error haber licitado esta obra en esas condiciones en el gobierno anterior. Pero aunque la deuda de los hospitales aún sigue vigente, también hay lugares de Chile donde esta está saldada. Y es que los recintos de Puerto Williams y Puerto Natales ya alcanzaron el 100% de la construcción. Infraestructura que va acorde a los tiempos de ahora, pero sí necesitaríamos que vaya también acorde a los profesionales que se necesitan en la ciudad. A estas alturas del proceso y a poco más de un año de que finalice el gobierno de Michelle Bachelet, y aún considerando solo la última reprogramación de fechas, lo cierto es que en lo concreto existe más de un retraso. Sin embargo... Todavía nosotros no nos estamos haciendo cargo de retrasos, porque cuando miramos uno a uno los hospitales, y los tenemos en el mapa que ustedes van a presentar después en forma más detallada, cuando miramos esos hospitales, ahí estamos cumpliendo con los plazos establecidos. Pero no solo existen diferencias de fecha, sino que al cruzar los datos de la inversión inicial con el último listado entregado por la ministra de Salud, los siguientes hospitales no están considerados como construidos al fin de este gobierno. El hospital de Alto Hospicio, la reposición del hospital de Casa Blanca y la normalización del de San Antonio, el establecimiento de Angol y la construcción en Padre Las Casas, además del recinto de Quellón. Esos hospitales no podían quedar construidos, varios de ellos, en un periodo de gobierno, si todavía no había ni siquiera un diseño como para verlos puestos en marcha. ¿Jugó un error de cálculo entonces? Yo no sé si calificarlo como un error de cálculo. Si es necesario que eso sea así, nosotros tampoco tenemos ninguna intención de decir que no es. No es esa la discusión que queremos tener. Y es que si bien la autoridad nos ha asegurado que incluso estos hospitales continuarán el proceso de construcción, lo cierto es que en parte de ello, y según lo constatado en terreno por los equipos de 24 horas, el cumplimiento ya no serían los plazos establecidos. De hecho, solo considerando el listado expuesto el 3 de enero por la ministra de Salud a los parlamentarios, en al menos cuatro de los primeros 20 hospitales, ya expiró su relación contractual en 2016. Y si consideramos la lista inicial, hay establecimientos que recién están en licitación, como es el caso del hospital de alto auspicio. Hubo problemas de mala relación con el Ministerio de Obras Públicas y hubo un grave error al sacar hospitales concesionados porque ya estaban, digamos, los estudios hechos. Este gobierno lo que está haciendo es evaluar el modelo de concesiones. Nos estamos haciendo cargo de todos nuestros listados y de todos nuestros compromisos. Todo porque según la subsecretaria será la ciudadanía la que juje los avances al término del gobierno, más aún, porque entre otras cosas ellos hicieron cargo de más de 10 obras que quedaron pendientes desde el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros hemos cuestionado muchísimo licitaciones anteriores, las hemos llamado porque así técnicamente se han llamado licitaciones de administraciones anteriores que han sido licitaciones temerarias. La evaluación la haremos al final de este gobierno y haremos y nos haremos cargos responsables políticos y técnicos y administrativos en todos los niveles de todo aquello que hayamos cumplido y lo que no hayamos cumplido. Ha sido prácticamente la rutina ver la paja en el ojo ajeno. Siempre de un gobierno a otro hay obras que quedan en construcción, que hubiese pasado la retroexcavadora por dicho proyecto por un tema meramente ideológico. Todas evaluaciones en las que por ahora el Minsal no pretende detenerse no al menos para reconocer un eventual error de planificación porque meses más o meses menos, más allá incluso de las expectativas que existen en las comunidades, los diversos sectores políticos y el Ejecutivo saben que un hospital es una de las obras más valoradas por la ciudadanía. Ojalá que la gente que más necesita los hospitales vea cumplidos sus sueños, que es el sueño de una atención de salud justa. Ojalá que se terminen y que se puedan usar, que es lo que necesitamos todos. Ahora...